¿Qué es el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público? Toda la sanción y toda la persecución, obviamente, penal dentro del marco de la justicia y la ley. ¿Cómo es la especulación cambiaria? ¿Qué es el Ministerio Público? Y el sistema de justicia venezolano inició una operación de largo alcance conocida como manos de papel. Como una nueva parte, un nuevo capítulo de esa operación que inició el Estado venezolano. El Ministerio Público quiere anunciar que hoy hemos solicitado 70 órdenes de aprehensión. Oígase bien, 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a un fenómeno que nosotros vamos a cortar de raíz, que son las llamadas remesas ilegales, repito, remesas ilegales, particularmente ubicadas todas en el extranjero, cuyo fin último es, repito, atacar y buscar socavar el valor oficial de nuestra moneda. En este sentido, el Ministerio Público, con el apoyo de los cuerpos de inteligencia, con los organismos auxiliares de justicia del Estado venezolano, hemos permitido detectar nada más y nada menos que 2.144, repito, 2.144 casas de bolsa ubicadas en el extranjero, dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela. Estamos hablando de lo que pudiera decirse de una delincuencia organizada al más alto nivel, una especie de cartelo de mafia imposible nosotros de perseguir. O sea, era obligación, era un deber moral llegar hasta allí. Y mire dónde están, están ubicadas en Colombia, 600 en Colombia. O sea, la gran mayoría en Colombia, es decir, casi la mitad. En Chile, en Perú, en Argentina, en México, en España, en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, en República Dominicana, en Bolivia, en Estados Unidos y en Brasil. O sea, no estamos hablando, como se puede observar, de un caso doméstico. Estamos hablando de un caso que tiene y reviste, por su propia cualidad, alcance internacional. Algunas de estas casas funcionan en oficinas de comerciantes identificadas y otras son inclusive clandestinas. El modo operante cual es. En ellas se reciben divisas, o sea, moneda extranjera. Se realizan transferencias en Bolívares, desde cuentas ubicadas en Venezuela, utilizando una cotización de la moneda que no se corresponde con el precio oficial con el que se trabajan las casas de cambio o de remesas autorizadas en este país. Porque sabemos que hay remesas autorizadas, y eso se ha hecho público y se conoce cuáles son y dónde están ubicadas. Esta práctica ilegal que produce trae una consecuencia terrible, un grave daño al país, a usted ama de casa, trabajador, campesino, estudiante, empleado público. Ya que esto alimenta la especulación. Observamos a veces como un rubro, sea alimento, textilo de medicina, un lunes tiene un precio, un martes tiene otro, el miércoles tiene otro, etc. ¿Jugando con quién? Jugando con el sentimiento de nuestro pueblo en función de alimentar, de engordar el dinero de estos traficantes, de estos delincuentes internacionales. Deprecia el valor de la moneda, obviamente, en los mercados informales. Este tipo de práctica. Este tipo de práctica afecta los precios de los bienes de consumo y, además, priva al país de esas remesas que sean captadas por el mercado oficial. Ahora, ustedes dirán cuánto será el monto estimado de lo que hemos detectado aquí, en perjuicio a nuestra nación. Está estimado entre 150 y 200 millones de dólares, solamente en esta operación que estoy hoy detectando. Pero ustedes dirán que serían que anuales. No. Solamente entre 150 y 200 millones de dólares al mes. Calculemos eso proyectado en el año. ¿Cuánto pudiera ser? Pudiera alcanzar fácilmente a más de mil millones de dólares si lo proyectamos en todo un año. Ahora, esto deja de ingresar a la economía formal. Deja de ingresar a la economía formal porque son desviadas hacia estos mercados ilegales que yo he mencionado. Por estos hechos, las investigaciones realizadas por la Fiscalía 74 con competencia nacional ha determinado la responsabilidad individual de 70 personas. Que estas personas no se vayan a declarar ahora presos de conciencia, presos políticos, que los persiguen por motivos ideológicos, porque son unos soberanos delincuentes, unos choros de la peor calaña. Porque el daño patrimonial que le están haciendo al país con este modus operandi ubicado en el extranjero simple y llanamente merece todo el peso de la ley. A estas 70 personas se les ha solicitado orden de aprehensión por tres delitos, múltiples delitos. Captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Adicionalmente, se ha solicitado bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias, tanto de personas naturales como jurídicas, vinculadas a estas casas, dedicadas a la alteración del valor de nuestra moneda. Yo quisiera, y ya para terminar esta corta comparecencia, rendir un balance, recordar un poco de dónde viene toda esta historia. Nosotros arrancamos esto en marzo de este año, marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Prácticamente nueve meses, lo que va de este año. Y ha tenido varias fases. Recordemos la primera, la detención del dueño de la página ilegal Dólar Pro, que indicaba un tipo de cambio distinto e irreal al oficial en relación al dólar, en contravención a lo dispuesto por la ley de ilícitos cambiarios. En una segunda etapa se detuvo a personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos y sus cómplices. En una tercera etapa fue el desmontaje de tres casas de remesa que actuaban al margen de la ley en territorio nacional. de nombre Intercash, Rapid Cambio y Airtim. Y en esta cuarta fase, que es la que he detallado, se han bloqueado cuentas y dictado órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la captación de remesas ilegales, pero la modalidad en esta vez ha sido en el exterior. En resumen, hasta la presente fecha, este Ministerio Público, esta nueva gestión, diferente a la anterior, ustedes nunca escucharon, nunca jamás, de la anterior gestión corrupta, delictiva, cómplice de todo tipo de delitos, de pedofilia. Aquí hemos visto aberraciones como la anuencia con pedófilos. Aquí no sé, eran más los sobreseimientos a delitos vinculados a femicidios y pedofilia que condenan, algo jamás visto. Anuencia total en relación a casos de corrupción, que los usaban para abrir un MP y luego extorsionar al presunto corrupto y dejar el caso enfriar a cambio de tasar todo ese tipo de trabajo en dólares. Directores detenidos, dueños de bufetes detenidos, fiscales detenidos por esa práctica criminal que lideró la ex Fiscal General de la República en mala hora, delincuente internacional perseguida por la justicia con código rojo. Pero vean ustedes, 621 órdenes de aprehensión este nuevo Ministerio Público. Esto jamás había existido en el pasado. O sea, estos delitos que vienen arrastrándose desde hace años, nunca la anterior justicia, que duró 10 años en mala hora, judicializó, como que esto no existía aquí. Algo increíble. Se han presentado 155 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3.059 cuentas bancarias. Quiero destacar y adicionar lo siguiente. En los próximos días estaremos enviando cartas rogatorias a todos estos países que hemos mencionado, a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos realizando y a la vez tomen medidas serias, contundentes, contra estas casas ilegales que aspiramos sean anuladas en dichos países en función de los convenios, los tratados que existen para combatir los delitos internacionales, sean esto donde estén. Muchas gracias. Gracias.